¡Viene! 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 El trencillo que descarriló Batiró con la vía El trencillo que descarriló son ya hablando al v al 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 hacer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Jesús Arca! 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 ¡Fácil más! ¡Tres! 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 ¡Raja! ¡Tres! 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 Pues bueno güey, esto se ha acabado güey. Los mexicanos no bebemos mucho, solo hasta acá. ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Esta fue Chesudaka! Y solo tenemos que decir tres cositas más Que son las siguientes Presten mucha atención porque es muy difícil Chesudaka la one Chesudaka la two Y Chesudaka la three ¡Vamos!